Muy buenos días, saludamos a los cumpleaños Adali Vázquez, Victoria López, Belén de parte de su hermana Laura, son de San Juan, Argentina, Sana Ranita, cumpleaños y saludos para Keila y Omar Alexander. Bueno, antes de entrar en el cuento tengo un mensaje para todos ustedes. ¿Conocen la organización BDSIT? Es una organización internacional de ARMYs, profesionistas que promueven el amor propio y crecimiento personal a través del conocimiento. Bueno, estaré ahí con ellas en una transmisión en vivo en su página de Facebook este próximo martes 14 de diciembre a las 7 pm de México, serían las 10 pm de Argentina, en su sesión de colaboraciones de Best of Me, promoviendo la cultura, la lectura y la escritura. Espero que puedan acompañarnos, les mando un beso grande. Ahora sí, vamos al cuento de hoy, es un cuento del gran maestro Gabriel García Márquez, su título es Espantos de Agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros hijos de nueve y siete años se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado. Nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieron nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron adentalladas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambula por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños anteriores. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobre cama de prodigios de pasamanería, todavía acartonado por la sangre seca del amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra y el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parcimoniosos en la Toscana y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos carreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se le ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo tenía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de advertencia pavorosa de la pastora de gansos, pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto en un sueño denso y continuo y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado mi esposa navegaba en el más apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Sólo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Qué bárbaro, qué cuento este García Márquez, qué bárbaro, espectacular. Bueno, espero que les haya gustado y los espero el martes. Bueno, primero mañana con un nuevo cuento y después el martes 14 nos encontramos con los chicos de México. Un beso grandote. Abrazo.